¡Aplausos! 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 Más, más, suavecito Que los suavecitos siempre gustan más Come on baby yo mismo Que los suavecitos siempre gustan más Suavecito Que los suavecitos siempre gustan más I want it more, suavecito Come on, baby, ya Me comete el ritmo pa' que dure más I want it more, suavecito Que los suavecitos siempre gustan más I want it more Gracias Gracias